Antes de que termine el verano, Leonor retomará su carrera militar en un segundo curso en la marina en el que no faltarán los retos ni el reencuentro con un joven al que conoce muy bien la importancia del sentido de responsabilidad, sin duda, algo que la princesa Leonor ha adquirido más que nunca en su último curso escolar. Punto y es que no es misterio para nadie que siga de cerca los pasos de la heredera al trono, porque el seguimiento de su primer año de carrera militar ha sido verdaderamente exhaustivo. Punto todo en el marco de una etapa de cambios vitales más allá de lo académica. Bastaría con recordar que la princesa de Asturias ya no es una niña pequeña. Punto el pasado 31 de octubre de 2023 juró la constitución con motivo de su 18 cumpleaños, aunque el primer gran avance en su compromiso con la corona lo dio un poco antes. Punto en el mes de agosto, cuando ingresó en la academia militar de Zaragoza. Un reto mayúsculo que ya ha concluido, pero no del todo. Porque las vacaciones no iban a ser para siempre, y eso que la primogénita de Felipe VI está teniendo más bien pocas, de vacaciones. Punto desde que tuvo lugar la entrega de reales despachos de Alferez del 3 de julio, cuando por fin concluyó su paso por la capital aragonesa tras 10 meses formándose en el ejército de tierra, su agenda ha estado totalmente llena de compromisos. Punto los usuales de cada temporada estival, como su ya habitual presidencia de la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Girona, pero también otros eventos destacados como su primer viaje oficial en solitario a Portugal. Lo anterior, sin obviar su apoyo constante a los olímpicos españoles durante los Juegos de París que la ciudad del amor acoge hasta el próximo 11 de agosto. Punto un no parar que termina en el Palacio de Marivend, la residencia vacacional de los Borbones en Mallorca. Punto el lugar para relajarse dentro de las posibilidades, porque su reloj ya comienza a contar las horas para seguir con la formación castrense. Su llegada a la Escuela Naval de Marín es inminente. Punto así será la nueva etapa de Leonor como guardamarina en Pontevedra. La hoja de ruta ya estaba dibujada desde que Leonor finalizó los dos cursos del Bachillerato Internacional que la llevaron a instalarse en el UUK Atlantic College de Gales. Punto atrás quedan los días en los que la princesa vivía el divertimento más adolescente del internado internacional donde ahora estudia su hermana pequeña, porque su condición de heredera supone normas que acatar. Punto la primera que aquí nos ocupa, formarse para poder ejercer como es debido en el papel de jefa de las Fuerzas Armadas el día que comience su reinado. Punto primero tierra, después la marina y finalmente aire. Tres conceptos que se dicen pronto, pero que en realidad son tres cursos lectivos completos. Punto y con el primer check de la lista hecho, el próximo 29 de agosto será cuando comience la fase de aprender todo sobre ser guardamarina. El octavo mes del año ya está aquí, y aunque todas las miradas de los observadores reales están puestas en las vacaciones de los miembros de la Casa Real en Mallorca, no es de extrañar que Leonor esté algo nerviosa. Punto quizás menos que el año pasado porque ya tiene cierta referencia, aunque tampoco debe darlo todo por sentado. Punto su paso por la Escuela Naval Militar de Marín, en Puentevedra, estará marcado por todo tipo de retos inéditos además de otras tantas disciplinas en las que, por suerte, ya tiene cierta experiencia. Punto tan simple como que la instrucción en el Ejército de Mar tiene sus particularidades, y es por eso que la hija de los reyes, que desarrollará las mismas clases que los alumnos de tercer curso, tendrá que adquirir nociones de navegación. Punto siempre, claro está, con un plan de estudios adaptado, como avanzan desde el confidencial digital.